Considerado como el primer asesino serial de los Estados Unidos, este hombre reconoció el haber asesinado a 27 personas en el conocido Hotel de los Horrores, aunque la policía cree que el número de víctimas superaba las 200 personas. Hombre con un enorme poder de seducción, Herman Webler Mulgett, mejor conocido como H. H. Holmes, es considerado uno de los primeros asesinos seriales en la historia de Estados Unidos, y sus actos sucedieron a la par de los realizados por Jack el Destripador en el Reino Unido. Nació en 1860 en Himalton, New Hampshire. Era un hombre alto y bastante apuesto. Con el tiempo se convirtió en un perverso criminal, y Chicago se convirtió en el escenario de sus fechorías. En esta ciudad asesinó a cientos de personas en el conocido Hotel de los Horrores, donde usó trampas, pasadizos secretos, cuartos insonorizados y habitaciones de castigo para perpetrar sus actos. Sus familiares lo definían como un niño problemático, solitario, y que mostraba una crueldad excesiva con los animales y niños pequeños. Sufría abuso por parte de sus compañeros de clase. Una vez le obligaron a tocar un esqueleto que robaron del salón de anatomía. Sin embargo, en lugar de provocarle susto, le causó una gran fascinación por los cadáveres y todo lo relacionado con la muerte. Lo que lo llevó a estudiar medicina. En 1884, tras graduarse de la escuela de medicina, se empezó a meter en negocios turbios como el robo de cadáveres de la universidad para experimentar con ellos y para defraudar a las compañías de seguros. Tras haberles cambiado la identidad. Estafó a la gente vendiendo una cura contra el alcoholismo y una máquina que convertía el agua en gas natural. Su punto máximo de estafas lo alcanzó al valerse de su físico, seduciendo a mujeres ricas encantadas de poder ayudarle. John Bartlett Martin dijo acerca de él, un caballero de la moda, mentiroso y tuortoso. Hábil manipulador de empresas increíblemente complejas. Su primera víctima fue Clara Lovering, una chica de familia rica que pagó sus estudios de medicina y con la que se casó y tuvo un hijo. Tras licenciarse en la universidad de Michigan, Holmes abandonó a Clara y comenzó una relación con una joven viuda propietaria de varios hoteles. Cuando terminó de arruinarla, Holmes huyó a Nueva York, donde trabajó como médico un año. En 1885 llegó a Chicago. Siguiendo con su papel de seductor, logró hacer caer en sus redes a la joven y millonaria Mirtha Belknap. En ese tiempo adoptó el nombre con el que sería mundialmente conocido, Henry Howard Holmes. Un guiño al detective Sherlock Holmes, que en aquel tiempo se hacía famoso. Tras casarse con Mirtha, falsificó unas escrituras de propiedad y estafó 5 mil dólares a su nueva esposa. En 1887 obtuvo la titularidad de una farmacia de Inglewood, convirtiéndose en amante y hombre de confianza de su dueña. Una viuda rica llamada Melissa Holden. Un día, él se quedó con todo su dinero y ella simplemente desapareció. Holmes soñaba construir un gran hotel y quería aprovechar la celebración de la Exposición Universal de Chicago en 1893 para invertir su dinero estafado en la compra de un solar junto a la farmacia de su difunta señora Holden. La inauguración coincidiría con la visita de miles de turistas, sobre todo mujeres pudientes y solas. En 1890 iniciaron las obras, un edificio con aspecto medieval que muchos dijeron que parecía una fortaleza tenebrosa. Contrataba y despedía empresas rápida y constantemente y a ninguna llegó a pagar. Esto sirvió para que fuese el único que conociera los planes del futuro hotel que se inauguró el 1 de mayo de 1893. Tenía tres plantas, más de 60 habitaciones, un sótano y 51 puertas. La planta baja daba al aspecto de ser un hotel común y corriente. Pero el sótano y los pisos superiores no eran tan normales. Cientos de trampas, escaleras que no llevaban a ningún lado dormitorios secretos, cuartos sin ventanas, puertas corredizas, laberintos y pasillos ocultos. Además, Holmes había hecho instalar decenas de mirillas en las paredes, donde observaba el sufrimiento de sus prisioneros. Se valió de una instalación eléctrica bajo el parqué del suelo para saber dónde se hallaban sus potenciales víctimas. Con solo abrir las espidas de gas podía asfixiar a los ocupantes de varias habitaciones a la vez. Otras estancias tenían sopletes ocultos en las paredes tras unas planchas de hierro. Un montacargas y dos toboganes servían para trasladar los cadáveres a una bodega donde eran disueltos en ácido sulfúrico, reducidos a polvo en un incinerador o sumergidos en cubetas llenas de cal viva. También los torturaba antes de acabar con sus vidas. A veces las colgaba de los brazos y las bajaba hasta un pozo lleno de ácido. O las encadenaba a una prensa rotatoria que poco a poco les trituraba sus huesos. También llegó a practicar autopsia sobre cuerpos vivos. Cuando terminó la exposición universal, viendo Holmes que sus beneficios descendieron considerablemente, incendió el piso superior del hotel para así poder cobrar el seguro, que ascendía a 60.000 dólares. Pero fue descubierto y tuvo que huir a Texas, donde siguió estafando hasta que fue detenido y encarcelado por primera vez. Tras pagar la fianza, siguió con su nueva estafa. Benjamin Petersel, hombre que fichó como cómplice, debía contratar un seguro de vida con una compañía de Filadelfia. Más tarde, Holmes haría creer a la aseguradora que Petersel había muerto y para ello mostraría un cadáver anónimo desfigurado por un accidente. Entonces la mujer de Petersel cobraría a la prima y la repartiría con Holmes. Holmes mató a su cómplice para quedarse con todo el dinero. Y semanas más tarde hizo lo mismo con la esposa e hijos de Petersel. Un antiguo compañero de Zelda llamado Marion Head Geppel lo denunció por otro desfalco a una compañía de seguros. Le debía 500 dólares de un antiguo trabajo y como nunca le pagó, lo traicionó. Cuando la policía comenzó a investigar a Holmes, no solo se dieron cuenta de su cambio de identidad, sino de infinidad de fraudes y asesinatos. Se descubrió el gran número de desaparecidos en Chicago mientras su hotel estuvo abierto. Los investigadores hallaron cientos de restos humanos en su interior. El juicio a Holmes en octubre de 1895 duró seis días. No quiso ser defendido y se convirtió en su propio abogado. El 7 de mayo de 1896 fue condenado a morir en la orca. Instantes antes de morir, se mofó de todos los ahí presentes diciendo Nací con el diablo junto a mi cama y siempre estuvo conmigo. Su muerte fue lenta y agónica tras estar colgado durante 15 minutos de una soga. Para evitar la mutilación o que su cuerpo fuera robado, pidió ser enterrado en un ataúd lleno de cemento. Aún así, la muerte del primer asesino en serie de Estados Unidos no está exenta de leyenda. Antes de morir, Holmes lanzó una maldición contra todos aquellos que en su momento se cruzaron en su vida. Aunque recientes investigaciones sugieren que el criminal pudo, con la ayuda de algún cómplice, escapar y morir muchos años después en Paraguay bajo una falsa identidad. Pero la leyenda de la maldición se vio alimentada dos semanas después de su ejecución por algunas muertes misteriosas, como la de uno de los testigos clave en el juicio, que cayó enfermo a causa de una septicemia muriendo poco después. Otros testigos se enfermaron y murieron días más tarde, e incluso uno de los guardias de la prisión donde estuvo encarcelado se suicidó. Asimismo y de forma inexplicable, una de las oficinas encargadas de investigar para la aseguradora a la que Holmes defraudó se incendió por completo.